Pablo y yo, es nuestra pindi, es que esto es en vivo. Buen humor que contrasta con la magnitud de la crisis que enfrenta la democracia cristiana. Un partido dividido entre la postura institucional que respaldó el apruebo en el plebiscito y quienes estuvieron por el rechazo, lo que originó un proceso disciplinario en contra de, entre otros, el expresidente Eduardo Frei. Por lo mismo, los senadores Walker y Rincón oficializaron lo que era un secreto a voces. Hemos hecho muchos esfuerzos para recuperar la amistad cívica, pero la respuesta ha sido la censura permanente. Hemos decidido, después de una profunda reflexión, renunciar al partido demócrata cristiano. Terminan así 40 años de militancia de Rincón y 30 de Walker, renuncias que se suman a otras figuras emblemáticas, como la del gobernador metropolitano Claudio Rego, la principal crítica que bajo la actual conducción, la ADC abandonó el centro. Esta directiva nacional que se ha puesto con propósito destruir a la democracia cristiana y quedarse manejando las migajas de poder para su propósito personal. Pero tenemos que colocar el énfasis en los proyectos colectivos, por sobre los proyectos individuales. Y nos estamos quedando más allá de esta renuncia, con más de 30 mil militantes que a lo largo del territorio y las distintas comunas de nuestro país hacen democracia cristiana. Paso al costado que generó controversia entre las dos almas del partido. Ojalá estas renuncias se hubiesen hecho a tiempo para no hacer más daño al partido. Yo creo que todos queremos cuidar la democracia cristiana, incluso los que se están yendo. No puedo sino desearles que les vaya muy bien en lo personal y muy mal en lo político, obviamente. Una parte de nuestra alma se nos está yendo y se nos está yendo porque la democracia cristiana dejó de tener voz, dejó de tener empatía, dejó de tener sintonía y presencia en el contexto político. Y en el mismo acto de renuncia, Walker y Rincón revelaron sus planes políticos. Nosotros vamos a converger con muchos para formar un nuevo partido, para darle una alternativa de gobernabilidad en paz social a Chile. La prioridad no hubiera sido hacer este esfuerzo común, yo no veo muchas diferencias, pero yo sé que hubo conversación y por distintas razones esto no pudo bajar a lo menos por el momento. Iniciativa política de Walker y Rincón que podría llamarse Partido Demócrata. Mientras que la ADC espera una nueva Junta Nacional el 12 de noviembre para abordar una de sus peores crisis en las últimas décadas. Gracias. 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 Gracias.